Descansa, descansa ok Ya me voy Adiós Descansa Y bueno amigos de Youtube sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos a Clovis Tratando de conquistar nuevamente a Leska Y es que no se cansa a pesar de que a Leska ya básicamente le dio el cortón Ya le dijo que ella no está buscando en estos momentos una relación Que se está guardando para la persona indicada Pero Clovis sigue insistiendo e insistiendo una y otra y otra vez Hasta que logre conquistar alguna chica de la casa No solo con Leska sino también por ahí andaba atrás de la bebesita Andaba atrás de Sofi El literal anda buscando ese romance dentro de la casa Para poderse salvar Y mantenerse más semanas dentro de la competencia Pero bueno ahí vemos como ya se despide de todos Le toma las manos a Leska Comienza a juguetear con ella Incluso los que estaban afuera se dieron cuenta y comenzaron a hacerle burla En ese momento él dijo que ya mejor ya se iba Se comenzó a despedir de todos De Leska se despidió hasta de Beso Y terminó por irse a su cuarto Y pues bueno déjame saber que opinas de esto en los comentarios No olvides suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos No olvides suscribirte al canal